Televisa presenta El próximo 19 de mayo arrancan las campañas locales. Son las campañas de los candidatos a presidentes municipales y a diputados locales. Son las 72 alcaldías que estarán en juego en algunos casos de la reelección y 21 diputaciones locales. El resto son las pluris. Esta noche en la mesa de pros y contras vamos a presentarle la primera encuesta de preferencias electorales rumbo a la elección a presidente municipal de Hermosillo, la alcaldía de Hermosillo en la capital. La joya de la corona, la que todo mundo quiere ganar. Comenzamos, pros y contras. Pues bienvenidos, como siempre en vivo, todos los lunes, esta mesa de pros y contras. En esta ocasión vamos a presentar, le repito, el dato de la encuesta de preferencias electorales rumbo a la elección a presidente municipal a la alcaldía de Hermosillo. Es un dato que vamos a estrenar esta noche y que desde luego tiene sus puntos de análisis porque le digo es la capital del estado, es lo que llaman en lenguaje político la joya de la corona, es lo que todo mundo quiere, sobre todo en el palacio de enseguida. De eso iremos platicando seguramente con otros invitados esta noche. Sergio Holguín, director de la agencia Cabildo, con quien tenemos una alianza para el tema de las encuestas. Francisco Javier Ruiz Quirín, comentarista de Larsa Comunicaciones, director de Primera Plana, Juan Carlos Úñiga, director de Noticias de Grupo Uniradio, conductor de Reporte Cien, en el Imparcial también, ¿verdad? Sí. Hola, Durazo. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. Comentarista de Larsa, conductora de Azteca, maestra universitaria y etcétera. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, vamos a empezar ahora, aunque no han arrancado, están próximas a arrancar las campañas a las alcaldías. Pero, obviamente, se advierte un movimiento de los aspirantes a estos cargos, que ya están designados, ya sabemos quiénes son, y entonces Sergio Holguín ha preparado para nosotros y para el análisis de cada uno de ustedes este primer resultado de las preferencias electorales para la alcaldía de la capital, que, bueno, es donde se concentra, se concentra el debate político, es donde se concentran los poderes, es el centro de las decisiones que inciden en el resto del Estado y, por lo tanto, pues todos los partidos, hasta ahorita, PRI y PAN, son los que han ido alternándose, más el PAN que el PRI en la presidencia municipal de Hermosillo. Vamos a ver qué es lo que viene ahora, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Tocayo. Y, pues, si te parece bien, comenzamos para poder aprovechar al máximo el tiempo. Ojalá nos puedan apoyar con la presentación en pantalla, pero te voy adelantando cuáles son quizás los datos más importantes, más relevantes que le debemos compartir a la población para cumplir con la normatividad que dispone el INE. La fecha de levantamiento de la encuesta fue del 19 al 22 de abril. La población objetivo fueron ciudadanos de 18 años y más con credencial para votar vigente y domicilio en el municipio de Hermosillo. A diferencia de las encuestas anteriores, en este caso fueron nada más 400 entrevistas efectivas cara a cara en vivienda, es decir, disminuimos un poquito el tamaño de la muestra, lo que se traduce en un margen de error teórico superior al que veníamos manejando, que ahora es de más o menos 4.9 puntos porcentuales. La tasa de rechazo fue de 9.7% y entiendo que hay un cintillo que está pasando con los principales datos, precisamente para poder cumplir con la normatividad que dispone el INE. Y si te parece bien, para abrir boca, me gustaría comenzar con un dato que me parece por demás interesante. Le preguntamos a la gente, el próximo 1 de julio de este año habrá elecciones, ¿usted planea ir a votar o no planea ir a votar en las próximas elecciones? Lo que vemos a continuación en pantalla es el porcentaje de hermosillenses que planea ir a votar. Como te podrás dar cuenta, es un porcentaje muy alto, pero como lo hemos venido viendo, no quiere decir que vayamos a tener una participación del 85.1%. Sin embargo, si lo comparamos con lo que hemos venido observando en ocasiones anteriores, para el caso del Senado, porcentajes a nivel estatal, pues es superior. Esto, por lo general, es así porque Hermosillo es un municipio eminentemente urbano. Si bien tiene sus zonas rurales, pues es un municipio que además de ser la capital, es un municipio donde la urbanidad, digamos, predomina. Entonces, en ese sentido, mucha gente tiende a participar más cuando tiene la casilla electoral cerca. El porcentaje, como les decía, es de 85.1% que dice que sí planea ir a votar, 7.8% que no planea ir a votar y una no respuesta de 7.1%. Y bueno, ya para poner en contexto a la gente, porque no hay que olvidar, los candidatos fueron registrados o el registro les fue otorgado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana apenas el pasado 20 de abril. De hecho, nos aventamos el arranque de la encuesta sin que les hubieran otorgado los registros, pensando en que no iba a haber ningún problema con todos aquellos que habían presentado sus documentos. No iba a haber ningún cambio. Pero en pantalla lo podrán ver. Los candidatos a la alcaldía de Hermosillo son los siguientes. Por la coalición, por Sonora al Frente, Mirna Rea, que conforman los partidos PAN y PRD. Ernesto Pato de Lucas, por la coalición Todos por Sonora, que integran PRI, Verde y Nueva Alianza. La coalición Juntos Haremos Historia con Célida López, que representa los partidos Morena, PT y Encuentro Social. Y después tenemos a Carlos Charly León por Movimiento Ciudadano, José Curiel por el Partido Movimiento Alternativo Sonorense, que es este partido de nueva creación que participa únicamente aquí a nivel local. Y por último, Norberto Barraza, que alcanzó el registro como candidato independiente. Y bueno, ya pasando en materia de lo que nos atañe, le preguntamos a la gente, y era lo que veíamos hace un momento en el noticiero, ¿ha oído hablar o no ha oído hablar de cada uno de los candidatos para medir conocimiento? Y bueno, en la primera lámina que mostramos a continuación, vemos que hay un candidato que está, como les decía hace un momento, por las nubes. Ernesto Pato de Lucas, con un nivel de conocimiento de 73.8%, le sigue Carlos Charly León con 22.4%, Célida López con 21.9%, Mirna Rea con 19.1%, Norberto Barraza con 16% y José Curiel con 12.2%. Aquí no hay que perder de vista dos cosas. La primera, que el Pato de Lucas ha ocupado numerosos cargos, tanto a nivel federal como local, lo cual para un municipio como Hermosillo, pues le puede permitir un mayor nivel de penetración como para que la gente lo conozca. Y por otro, que hay dos diputados locales con licencia, que son Carlos Charly León y Célida López, cada uno con un nivel de conocimiento muy similar, 22.4% contra 21.9%, que yo creo que incide en que sean segundo y tercer lugar. Y bueno, con respecto también a la opinión de los candidatos, le preguntamos a la gente, ¿ha oído hablar o no ha oído hablar de cada uno de ellos? Y lo que vamos a mostrar en pantalla es el porcentaje de la gente que sí ha oído hablar... Perdón, me confundí. Estamos en opinión, ¿no? Estamos en opinión, perdón, me confundí. Diría que su opinión acerca de cada uno de ellos es positiva o negativa. Y lo que vamos a mostrar a continuación en pantalla es la opinión con respecto a cada uno de ellos. Modificamos ligeramente el formato, como lo veníamos presentando. ¿Por qué? Porque hay un candidato que tiene números muy altos y el otro formato no nos permitía mostrar a detalle los números con respecto a cada uno del resto. Sin embargo, la lógica sigue siendo la misma. Con un color verde encontramos las opiniones positivas para cada uno, en color rojo las opiniones negativas y en color gris la no respuesta. Y de nueva cuenta, el Pato de Lucas no nada más es el candidato más conocido, sino también quien tiene la mayor opinión neta. Hay que recordar, la opinión neta se calcula restando a las opiniones positivas las opiniones negativas. De tal manera que si el Pato de Lucas tiene 34.3% de opiniones positivas y 17.3% de opiniones negativas, el resultado de esa resta es 17%, que es el número que aparece arriba de cada conjunto de barras, los números negros. Después del Pato de Lucas, en cuanto a opinión neta, le sigue no Charlie León, quien de hecho tiene una opinión neta negativa y ahorita lo vamos a ver, sino Celida López con 12% de opinión neta positiva. Después Mirna Rea con 3.3%, José Curiel con 2.7%, Norberto Barraza con 2.1% y finalmente, como les decía, Charlie León con menos .3%, que de hecho es el único que tiene una opinión neta negativa. Y eso pues creo que es de llamar la atención. Bueno, y luego nos quedamos con la lámina de, si hoy fuera la elección para presidente municipal, ¿por cuál coalición votaría usted? Exactamente, fue el último dato que revisamos hace un momento en el noticiero. Con ese cerramos el noticiero, de hecho, y aquí, pues hay que recordar, estamos midiendo las marcas en coaliciones, en los casos donde hay coaliciones, porque hay partidos que van en lo individual. Y aquí lo que tenemos es que la coalición Todos por Sonora, que conforman el PRI, Verde y Nueva Alianza, alcanzan un 32.1%, le sigue Morena, PT, Encuentro Social de la coalición Juntos Haremos Historia con 22.7%, después PAN y PRD con 13.9%, que es la coalición por Sonora del Frente, después Movimiento Ciudadano 2.7%, los candidatos independientes con 2.2% y 0.5% para Movimiento Alternativo Sonorense, con una no respuesta alta de 25.9%, poco más de una cuarta parte del electorado. Pero no es de sorprendernos porque, insisto, las campañas todavía no han empezado, los registros son de reciente creación, 20 de abril, y pues apenas está la gente familiarizándose con las marcas, las coaliciones y los candidatos. Bien, hasta aquí. ¿Algún primer análisis de este resultado? Una precisión nada más, el partido Encuentro Social desdeñó a Célida y se separó, en el caso específico de Hermosillo. Sí. Es decir, esta coalición morena-Pete finalmente quedó, ¿no? En el caso de la elección local. Yo tenía la misma duda, maestro. Hermosillo, pero no sé si te estás yendo, mi querido alguien, por el registro de manera oficial. Por el registro de manera oficial, exactamente. ¿De cuánto se separaron? Digamos, hicieron el anuncio, pero el registro tal cual, como viene en la página del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana, es juntos todavía, porque así se presentó el anuncio que hizo el líder de Encuentro Social en medios hace algunas semanas, creo que todavía no se ha formalizado, si es que se va a formalizar, de tal manera que tal cual como viene apareciendo al día de hoy en la página de internet, es la coalición Juntos Haremos Historia que conforman esos tres partidos. Y estaría yéndose al PRI, estaría yéndose con el pato Encuentro Social. Pero yo creo que al final de cuentas tiene razón, porque yo creo que fue solo un anuncio mediático, vaya. Sí, la pregunta sería, ¿qué tanto representa Encuentro Social? No se ha dicho hacia dónde caminaría Encuentro Social, no sé francamente el porcentaje que representa Encuentro Social, sin embargo, estaríamos aquí también ante el preludio de lo que puede ser un experimento, porque en Sonora, particularmente en Hermosillo, los ciudadanos votan por la persona, no por el partido, en realidad, recientemente. Y en este caso, las coaliciones son protagonizadas por un partido esterario, lo demás creo yo que es fauna de acompañamiento. Entonces, yo no sé francamente el PT y Encuentro que le ayude a Morena ahí, sabiendo que son, al final de cuentas, minúsculos en cuanto, no tanto a la cantidad de militantes, sino a la presencia, a la presencia, realmente no tienen mucha presencia. Yo me iría por destacar, en principio, la intención de voto que existe, que es muy alta. Si ese 85% se mantiene, pues caramba, estaríamos probablemente ante votación histórica, si nos vamos a una, digo, es mucho soñar que se vote el 85%. No va a suceder, te garantizo que no va a alcanzar el 85%. No va a pasar. Si nos vamos al antecedente presidencial inmediato anterior, en México votó el 63% del padrón o de la lista nominal, para ser más correctas. Entonces, pero de entrada, pues hay intención, hay, yo creo que una disposición a participar. Esto puede ser bueno, sin duda, para Andrés Manuel López Obrador o para Morena en general, y puede traer dolores de cabeza para otras corrientes. Para mí la sorpresa son los independientes. Creo que el conflicto entre David Figueroa y Norberto Barraza, que se fue a tribunales, pues dinamitó la posibilidad de que los independientes tuvieran mayor éxito electoral. Hay un 2.2% de intención del voto, apenas para independientes. Apenas muy poquito. Con eso regresamos, tengo algunas precisiones aquí incluso que me están llegando después del corte. Esta noche en la mesa de pros y contras le estamos presentando los resultados de una encuesta de preferencias electorales rumbo a la elección a alcalde en Hermosillo, en la capital del estado. Estabas, Juan Carlos, analizando los números que arroja esta encuesta para los candidatos independientes. Sí, te comentaba que me parece sorpresivo el poco nivel, poco porcentaje que sacan los independientes. Yo lo atribuyo al escándalo que protagonizaron David Figueroa y Norberto Barraza por esta acusación de Figueroa de que compró votos, Barraza aparentemente a cambio de fumigaciones y también, bueno, quizá los escándalos nacionales en cómo los independientes nacionales obtuvieron las firmas de apoyo falsificando documentos, sacando copias, inclusive anotando hasta gente muerta, ¿no? Desvirtuada un poco la figura. Me da mucha tristeza que una figura tan importante para nuestro sistema electoral, los independientes, se vaya por la borda, que no haya opciones y creo que el bronco a nivel nacional seguirá dinamitando esta posibilidad. Pero fíjate, hablando de independientes, cómo me sorprende a mí el bajo conocimiento que se tiene de Mirna Rea. Ahora, no sé, en la muestra, ¿cuántos jóvenes están más o menos? ¿Qué porcentaje de jóvenes? Es una muestra representativa. Es un número bajo de 400 entrevistados, de 400 encuestados, pero no deja de ser representativa de la población. Entonces, estamos hablando de que entre 18 y 29 años, que es como se considera la población joven, es poco más de la tercera parte. Sí, porque tenemos en conocimiento de candidatos y candidatas a la alcaldía, aquí habría que incluir el lenguaje de género, querido Sergio. Solo tres puntos de diferencia entre Mirna Rea y Norberto Barrasa. Norberto Barrasa fue funcionario en la administración del Guatiberri, ¿no? La nueva generación no se acuerdan ni quién es el Guat. Y, sí, y Mirna Rea, me sorprende el bajo porcentaje. 19%, perdón, del Guatiberri. 19%, 19%. 19% tiene Mirna Rea frente a 16% de Norberto Barrasa, el independiente. En conocimiento. En conocimiento. Pero Norberto Barrasa no traslada ese conocimiento en votos. ¿Y Mirna sí? 2.2%. Bueno, ahorita vamos a ver la siguiente lámina, ¿no? Como independientes en general, pues, ¿no? Ahorita lo vemos. Bueno, tomando en cuenta esa lámina, tiene 14 prácticamente Mirna, pero ahí está la marca del partido, sin duda, ¿no? Sí, Charlie León también, otro dato, me parece que aparece... Bueno, Movimiento Ciudadano, no es Charlie León, es Movimiento Ciudadano, ¿no? Ahorita estamos con pura marca, sí. Porque tiene una fuerza en redes sociales de estarte bombardeando con información todo el santo día. Entonces, no se ve reflejado en intención del voto por MC. Lo cual viene... Lo tiene muy presente en redes. En MC, o sea, en Facebook. En Facebook, sí. En Facebook, sí. En redes importantes. Facebook, Twitter y redes sociales y WhatsApp. No te han bombardeado, maestro. En algunos aspectos me he quedado en el pasado, yo creo. Oye, pero porque Charlie... Es usted un hombre feliz, entonces. Pero mire, amigo Zúñiga, yo creo que no hay figura independiente que realmente sea... Independiente. No, 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 fuerte. Es decir, que sea realmente una figura que camine, que hable, que establezca un liderazgo especial, una personalidad que arrastre. No, no la tenemos. Tenemos la novedad de la figura independiente. Yo, este... Desde hace bastantes meses, yo creo que años, hubiera esperado quizá un arrojo mayor del propio David Figueroa Ortega. Pero creo que no fue así. Este se ha comentado también en su... En su momento. Esto es una muestra, como bien dice nuestro amigo Orguín, de marca. Por lo pronto de marca. Pero el liderazgo ahí en esas figuras, pues simple y sencillamente no está. Ya lo apuntó inclusive Soledad Durazo diciendo, hey, me extraña mucho que Mirna, ¿no? Una mujer con una empresa de 34, 35 años, este consolidada aquí, que fue regidora con Javier Gándara. Este... Con mucha presencia en el sector social. No, y además siendo una persona que ha colaborado en patronatos, etcétera, etcétera. La Soledad no denota por lo pronto conocimiento en este momento. No, yo creo que esto apenas comienza en términos de nombre. Desde el capítulo de los independientes no está cerrado. David Figueroa sigue en la peli. Sí, el miércoles es la resolución. Sí, puede cambiarse todavía el destino. Pasó mañana hay una audiencia donde existen ambos. Pero se van a repartir el 2.2% de la intención. Bueno, en este momento, Juan Carlos. A ver, denme un par de minutos a alguien del equipo de Celia López. Me dice que la coalición está firme en lo local. Que se fue la presidenta. Supongo yo que se refiere a la presidenta del Partido Encuentro Social. A la presidenta de Encuentro Social en Hermosillo. Sí, se fue y sola. Y ya fue expulsada. Es lo que me están diciendo. El partido se queda. Sí, pero el partido se queda. Se fue y sola, pero ya fue expulsada. Sí, se fue sola. No, qué idioma en especial en esos tiempos. Si no, se fue sola. Mira, ya se fue, se fue sola. Que se vayan. La expulsaremos. Hay que expulsar. Bueno, Dios. Para que no quede duda. No, no, no. Para que no quede duda. Ya no está. No, déjeme. Tampoco nos quieran ver. Es que es la búsqueda de un espacio mediático también muchas veces, Luis. Sí. A ver, bueno, la lámina, preferencia electoral, y ahorita pasamos ya por nombre. Sí. La repito, preferencia electoral para la alcaldía de Hermosillo con marcas. Fri, Verde y Alianza, treinta y dos punto uno por ciento. Morena, PT, Encuentro Social, veintidós punto siete por ciento. PAN, PRD, trece punto nueve por ciento. Movimiento Ciudadano, dos punto siete. Independientes, dos punto dos. Tenemos el movimiento alternativo sonorense, que es este partido nuevo, que es solo estatal, cero punto cinco por ciento y un veinticinco punto nueve por ciento de no respuesta. Así con marcas. Ahora con nombres. Con nombres. A ver, la pregunta que planteamos, y ojalá nos puedan ayudar para mostrarlo en pantalla, fue, si hoy fuera la elección para presidente municipal de Hermosillo y los candidatos fueran los siguientes, ¿por cuál de ellos votaría? Y lo que vemos a continuación es ya con nombre y apellido y prácticamente un espejo de lo que veíamos hace un momento en cuanto a marcas que acabas de enunciar individualmente. Tenemos a Ernesto Pato de Lucas con treinta y dos punto seis por ciento en la parte más alta. Le sigue Celia López con veintidós punto tres por ciento en segundo lugar. Mirna Rea con trece punto uno por ciento. Charlie León con tres punto dos por ciento. El candidato independiente Norberto Barraza con dos punto nueve por ciento. Y José Curiel de Movimiento Alternativo Sonorense con cero punto cinco por ciento. Nuevamente una no respuesta de aproximadamente veinticinco punto cuatro por ciento. Y nada más para no perder de vista, hay que recordar, el margen de error es de cuatro punto nueve puntos porcentuales. De tal manera que el intervalo de confianza, que son los números que se encuentran entre paréntesis encima de cada barra, se construyen de esa manera, tanto el intervalo inferior como el intervalo superior. Y aquí hay que destacar que con todo y los intervalos de confianza, las preferencias entre primero y segundo lugar no se traslapan. Es decir, hay un primer lugar claro que lleva poco más de diez puntos porcentuales, diez punto tres puntos porcentuales de diferencia al segundo lugar. No, no, perdóname. El segundo lugar son los indecisos. Tiene razón usted. No, 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 no. Como siempre. Es una cuarta parte. Como siempre. No, 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 o sea, estamos hablando de que Ernesto Pato de Lucas tiene el treinta y dos por ciento seguido por un conjunto de emocienses que no han tomado una decisión. En sentido estricto tiene usted razón, Más. Esa decisión se va con Mirna o se va con Célida. Y será una cuestión a analizar sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Perdón por la interrupción. No, 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 tiene usted toda la razón, maestro, Luis Quirín. No, no la tiene. Pero, pero, digamos, ya poniéndole nombre y apellido, porque la no respuesta no tiene nombre y apellido, con nombre y apellido, pues sí, el segundo lugar es Célida López y el tercer lugar sería Mirna Rea con trece punto uno por ciento. Y en hasta ahí, ¿les sorprende el resultado? ¿Qué leen? Pues la Célida tras Ernesto de Lucas. Célida siendo de Puerto Peñasco, siendo diputada por Puerto Peñasco, no conoce evidentemente Hermosillo, aunque si tuviéramos aquí a Célida diría caramba, no subestimen el trabajo que yo he realizado, tal y como nos lo respondieron los columnistas, ¿no? Yo he trabajado yo en Colón, etcétera, 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 pero es una persona extraña, entre comillas, compitiendo por la presidencia municipal de la joya de la corona y está en segundo lugar detrás del primer lugar Ernesto de Lucas. Sí, es la marca, es la marca de nuevo Morena. Es la marca, digo, el pato es de Magdalena. Por eso, ¿ante qué estamos? También. ¿Ante qué estamos? Mirna de Obregón. Sí, el único, el único de Hermosillo es el Charle León. Mirna es de Obregón. Yo me había preguntado hace unas semanas si no... Sí, el pato de Magdalena y Célida de Puerto Peñasco. Ante todos estos nombres yo me preguntaba que si no existiera o existiría ahorita un vientre de mujer hermosillense que haya parido a la próxima o próximo presidente. El Charle León, ¿no es que Hermosillo lo hemos conformado en gran medida a gente que hemos llegado de fuera? Sí, no, totalmente, pues totalmente, completamente. ¿Juriel es de Naujón? ¿De Naujón? En esos términos, sí, en esos términos se justifica entonces totalmente la presencia de Célida López. Barraza de Obregón. No, ese, ese... ¿Barraza sí es de aquí? Creo que es de... A ver si alguien... De todo el país, ¿no? No está viendo Norberto Barraza. No estoy seguro. Alguien que nos diga. Creo que no es de aquí. O Charly León también será de aquí. Sí, Charly sí es de la Valderrama, si mal no... Charly es de Hermosillo. Pero Charly, preocúpate porque caramba, no sabemos de qué parte eres. ¿De qué colonia eres, caramba? ¿Quién es de la Olivares? ¿Charly León? ¿Valderrama? Olivares, de la Olivares. Cerquita de la Plaza Copacabana, pues sí. Sí, está bien. Raza. Raza, pues. Sí, lo de Célida es el partido, es Morena, ¿no? Es la marca. Sin duda, ¿eh? Es la marca. Sin duda porque campaña, bueno, es que todavía no empiezan las campañas, pero presencia así fuerte... Y Mirna Rea, pues quizá tenga trabajo en consejos ciudadanos, en consejos empresariales, pero es muy reducido el porcentaje de electores que la conocen, no tiene trabajo en colonias y además hay que sumarle la carga negativa del PAN después del trágico trienio de López Caballero y del sexenio anterior. No, lo que pasa es que también, como lo hemos dicho con antelación, hay un pastel en Hermosillo que a través de la historia se ha repartido el PAN y el PRI, el PRI y el PAN y en este caso, si vemos a cada una de las figuras, cada una tiene un pedacito de ese Partido Acción Nacional. Célida López renunció al PAN, tiene un pedazo del pastel, ¿no? No, Charlie León, madrina María Olóez del Río, tiene un pedazo del pastel, Norberto Barraza, apadrenado por Javier Dagnino, tiene un pedazo del pastel del padrecismo. ¿Quién? Me explico. Norberto Barraza, pues se trabajó en la construcción del hotel de Dagninos, ahí estaba presente él como contratista. Ah, mira. ¿Quién más tenemos? Curiel, si lo recuerdas, ¿cómo le dio el apoyo a Javier Gándara en la campaña? Curiel fue presidente municipal de Navojoa y diputado local, inclusive por Navojoa. Y buscó la alianza con Javier Gándara en el 2015, pero no pudo consumarla. Alianza que hoy sí existe, entre el PAN y el PRD. Exactamente. Sí. Curiosamente. Pero él decía, es la alianza con Javier Gándara, no con el PAN, ¿no? Sí, bueno, a Curiel lo crucificaron de la dirigencia nacional del PRD cuando intentó esa alianza con el candidato Javier Gándara en su momento y dijeron que era imposible, que no había manera, ¿no? Y al final de cuentas, pues como ya lo acabas de decir, Juan Carlos, ahí están aliados, ¿no? Sí. Al final de cuentas. Bueno, hay diferencias entre el 2015 y el 2018, ¿no? Sí, claro. Las zonas y venturas. Y está todavía en el 2015 quedaba algo de racionalidad. Hoy es pura emoción. Bueno, el caso es que ahí están y el nivel de preferencia de este momento, pues indica que con nombre, maestro, están así. El número de indecisos de no respuesta, pues habrá que ver quién se lo pelea, ¿no? No, perdóname, solamente lo traje a la mesa porque es muy alto. No, 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 no. Estamos hablando de una cuarta parte del pastel. Es muy importante. No deja de ser cierto. Es que a nivel nacional también sigue siendo importante el número de indecisos y habrá que ver cómo y quién los va a obtener. ¿De qué forma los debates, por ejemplo, si van a influir o no los ataques, las series o las miniseries, etcétera? Ahora, Soledad, este, ojo, un político no diría esto. Quien no conozca Hermosillo no puede llegar a esta conclusión. El Hermosillense te dice, sí, como no, con mucho gusto cuenta conmigo. No, y a la mera hora vota por otra persona. El Hermosillense es muy dado también a eso. Y ahí también el fenómeno de una cuarta parte también de indecisos que está diciéndole sí a todos y no a otros, pero que al momento, 15 días antes, un mes antes, una cosa de esas va a tomar al final de cuentas una decisión. Cuando seguramente tome la última de las encuestas, eso se va a reducir drásticamente. Sí, considerablemente. Yo creo que va a estar en un rango entre 12, 15% para el día, perdón, la semana previa a la elección. Y también, nada más, no hay que perder de vista tampoco que es una no respuesta, que no necesariamente son indecisos. Pueden a lo mejor ya haber tomado una decisión, pero no nos quisieron compartir esa decisión, porque además de él no sabe, estamos tomando en cuenta el no contesta, es decir, que no nos quisieron compartir. Norberto Barranza nació en Oquitoa. En Oquitoa. Y creció en Pitiquito. Ah, mira, pues. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos descubriendo cosas. No, es buena noticia. No, es buena noticia. Vamos, sí. Bueno, nos quedamos entonces que Norberto Barranza es de Oquitoa, creció en Pitiquito. Vive en Hermosillo. José Guadalupe Curiel es de Navojoa. Mirna Rea es de Ciudad Abregón. Celia López es de Puerto Peñasco. Ernesto de Lucas es de Magdalena. Y el único hermosillense que está contendiendo, bueno, nacido en Hermosillo, es Charlie León para Beneplácito. ¿Quién sabe? A ver, eso está con confirmación. A lo mejor nació ahí en Ures. Oye, porque también luego los de Movimiento Ciudadano se ponen en las redes sociales así como que medio reclaman cuando no les gustan algunos resultados, lo cual está muy bien, está muy bien. A ver, yo creo que valdrá la pena en este bloque final que es el que dura más. También que veamos, analicemos el reto que va a enfrentar el próximo presidente municipal de Hermosillo. ¿A qué se enfrenta? ¿Puedo hacer la precisión de la señora? Sí, a ti te llegó una precisión, maestro, adelante. Me acaba de llegar una precisión, debo de comentarla, me escriben, estoy viendo el programa pros y contras, ¿no? Señor Ruiz, haga el favor de aclarar lo siguiente, se dijo, la presidenta de Encuentro Social se fue sola, ya fue expulsada, aclaro, no me fui, aún soy la presidenta, no me han expulsado, estoy esperando la Comisión de Honor y Justicia. En Hermosillo no se va a apoyar a Morena, mucho menos a su candidata, que quede claro. Mensaje que envíe la señora Galás, a la señora Silvia Galás. Es que es la presidenta del Partido Encuentro Social. Bueno, ahí está una precisión de su parte. Que ella se había manifestado en contra de la candidatura de Célida López, que no le van a apoyar. Y ahí, por lo visto, lo está reiterando. Y lo está reiterando. Bueno, a ver, recapitulo la lámina más reciente que leímos, preferencia electoral para la alcaldía de Hermosillo. Ernesto de Lucas, treinta y dos punto seis por ciento. Célida López, veintidós punto tres. Virna Rea, trece punto uno. Carlos Charly León, tres punto dos. Norberto Barraza, dos punto nueve. José Curiel, punto cinco. Un nivel de no respuesta de veinticinco punto cuatro por ciento. En esa parte nos quedamos. Y luego hay otra pregunta. ¿Por cuál de los siguientes candidatos nunca votaría para presidente municipal? Así es. Y los resultados son los que se van a mostrar en pantalla a continuación. Que es básicamente el rechazo de cada uno de los aspirantes para la alcaldía de Hermosillo. Esto debe verse como el handicap, insisto, como lo hemos venido viendo en otras ocasiones con el que comienza cada candidato. Sí. También, insisto, con nombre y apellido. No son las marcas. No es rechazo por coalición o no es rechazo por partido. Es rechazo por candidato en lo individual o candidata en lo individual. Y de nueva cuenta sucede lo que hemos venido viendo con los candidatos al Senado y también incluso con las marcas. El más rechazado es Ernesto Pato de Lucas con veintiocho punto nueve por ciento. Le sigue Mirna Rea con dieisiete punto tres por ciento. Celida López con trece punto dos por ciento. Carlos Charly León con dos punto seis por ciento. Norberto Barraza con dos por ciento. Y José Curiel con uno punto nueve por ciento. Aquí la no respuesta se va altísima hasta el treinta y cuatro punto uno por ciento. Por cierto, quizás porque tiene que ver con el hecho de que la gente todavía no los conoce. Insisto, la encuesta se terminó de levantar el veintidós de abril y apenas el veinte de abril les estaban otorgando los registros. Sí, o sea, puede haber alguien que te contestó que nunca votaría por cualquiera de estos y termina cambiando el sentido de su voto. Exactamente, a lo mejor todavía están manteniendo abiertas sus opciones. Perdón, pero los mismos que te dijeron y que conformaron el treinta y dos por ciento a favor de Ernesto de Lucas, son los mismos que dijeron que nunca votarían por el veintidós. No, hay que verlo al revés. En un extremo tenemos a los que sí votarían por Ernesto Pato de Lucas, que son el treinta y dos punto algo por ciento. Punto seis. Treinta y dos punto seis por ciento. Y Ernesto Pato de Lucas, por el otro lado, tiene un rechazo de un conjunto de hermosillenses que alcanza el veintiocho punto nueve por ciento, que dicen que nunca votarían por él. Y en medio está la gente que podría votar por él o que podría votar no por él. Pero así, de entrada, la gente que te dice nunca votaría por alguno de ellos es veintiocho punto nueve por ciento. Es decir que la no respuesta de la pregunta anterior es más probable que se decanten por Célida López o Mirna Rea o Carlos León o Norberto García. Habría que analizarlos más a detalle y para eso necesitaríamos un tamaño de muestra superior, porque el tamaño de muestra de cuatrocientos no nos alcanza para dar cifras significativas que nos digan algo con respecto al comportamiento. Pero así tal cual como aparece, quiere decir que no nada más Ernesto Pato de Lucas es el candidato más conocido y el que mejor opinión neta tiene, sino al mismo tiempo es el más odiado. Que es algo similar a lo que ocurre con Andrés Manuel López Obrador. Es el candidato por el que más gente votaría, el que más gente conoce, el que mejor opinión neta tiene, pero al mismo tiempo es el que más rechazó despierto. Lo que pasa es que estamos hablando de tercios, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de tercios. Andrés Manuel tiene un tercio, pero hay tres tercios que... Hay otros dos que no. Pero en este caso, con las cuatrocientas muestras, estamos hablando de que cien votan por el pato, cien lo rechazan, cien no tienen todavía la decisión tomada y cien estamos, veremos. Bien, déjenme la última lámina ya para irnos a ver la carrera, el currículum de cada uno de los aspirantes. A ver, vamos ahora a la percepción, ¿sí? La expectativa. Si hoy fuera la elección para presidenta municipal de Hermosillo y los candidatos fueran los siguientes, que ya los conocemos, ¿cuál cree usted que votaría? La pregunta es, ¿cuál cree usted que ganaría? Como bien dices, es la expectativa de triunfo, no la preferencia electoral. Y en este caso, se repite el orden de la preferencia electoral, pero con ligeras variaciones en los porcentajes. Interesantes varias de ellas. En la parte más alta, nueva cuenta Ernesto El Pato de Lucas con 33.1%. Le sigue Celia López con 26.3%. Ojo, aquí la primera observación, el porcentaje de diferencia entre Pato de Lucas y Celia López se reduce. Es menos. Es menos, exactamente. Es ya poco menos de 7 puntos porcentuales. Aquí ya los intervalos de confianza se traslapan. Quiere decir que hay varias personas que apoyarían a otros candidatos que tendrían probablemente como segunda opción a Celia López de tal manera que el margen entre ella y el Pato de Lucas se vuelve un poquito más estrecho. En tercer lugar, Mirna Rea con 11%. Después, curiosamente, José Curiel con 1.3%. Después, Norberto Barraza con 1.2% y hasta en la parte más baja, Carlos Charly León con 0.8%. La no respuesta también un poco alta, poco más de una cuarta parte del electorado, 26.3%. Pero lo que les decía, curiosamente, dentro de la parte baja de la gráfica, hay personas que no nada más trasladarían la expectativa hacia quizás Celia López, ni siquiera Mirna Rea, porque Mirna disminuye del porcentaje que tiene de preferencia electoral, trasladaría a Celia López y en esos cambios que hay, esas variaciones pequeñas en el margen, pues José Curiel sube al cuarto lugar como expectativa de triunfo con 1.3%. Oigan, bueno, ahora de los que tenemos aquí mencionados, el análisis sobre la carrera, el currículum de cada uno de ellos, su experiencia en el servicio público, bueno, pues el que parece tener más más credenciales en eso, José Ernesto de Lucas, ¿no? Los puestos que ha ocupado. Parece que sí. ¿Quién más? Bueno, fue Secretario de Seguridad Pública y uno de los temas que más preocupan a Hermosillo son los temas relacionados con la seguridad. Creo que esa carta la puede mostrar, es un tipo creativo. Fue diputado federal, tiene contactos internacionales, o sea, se lleva de tú a tú con Slim y con una serie de empresarios. Creo que, bueno, él dice, por lo menos lo ha promovido, ¿no? Bueno, aquí trajo, si recuerda, con Napolitano. Ese sí fue un hecho contundente de traer al director de la República. Es vaguito, es vaguito, se mete en la grilla nacional internacional. ¿Y tú crees que los Hermosillenses quedan un vaguito ahí en Palacio Municipal? Yo creo que sí, Hermosillo necesita un vaguito. ¿Será? Un vaguito bien portado. A ver. Ya tuvimos un vaguito muy mal portado. Vago entendido, vago entendido. ¿Cuál es el... Vago colmilludo, colmilludo, pues, colmilludo, arriesgado y demás? ¿Cuál es el problema más delicado que tiene Hermosillo en este momento desde su punto de vista? La inseguridad. ¿Inseguridad? ¿Inseguridad? Inseguridad. Totalmente de acuerdo. La inseguridad pública. ¿Y quién pudiera? Siete de cada diez hermosillenses no duermen tranquilos. Se necesita creatividad en ese tema, yo creo. Pues, creatividad, entre muchas otras cosas, determinación, probablemente cortar cabezas, desarticular grupos que existen, que sabemos que existen, atacar de raíz el problema, yo creo mucho en la prevención de la drogadicción, por ejemplo, que probablemente no veamos los resultados en la próxima administración, sin embargo, tenemos que empezar porque gran parte de los problemas de inseguridad derivan de que la persona estaba drogada cuando cometió el ilícito o cometió el ilícito para drogarse. Uno de los errores de Maloro Acosta fue que en un principio dejó que desde el Estado le sugirieran titulares de seguridad pública que fracasaron los dos que tuvo. Ya cuando puso alguien de su confianza, como que la cosa empezó a enderezarse. Entonces, yo esperaría que quien sea presidente municipal tuviera autonomía para tomar las decisiones en esa materia. Que lo deje poner el jefe de la policía, que le rinda cuentas directamente a él. que tenga un jefe de la policía de mucha confianza y que no se lo pongan desde seguridad pública o desde la Fiscalía General de Justicia. Yo creo que es un problema tan complejo, la inseguridad, que evidentemente estamos hablando del mundo y del país concretamente. No somos ajenos a eso que yo me preocuparía si fuera presidente municipal por tener a los mejores donde estén. Sí. Ahorita lo dijiste, Ernesto de Lucas tiene contactos internacionales. Bueno, hay experiencias en Colombia, hay experiencias en Nueva York, hay experiencias en otras ciudades del mundo que han, con su estrategia, logrado eliminar el gran porcentaje de inseguridad que existe y lograr mayor paz y tranquilidad para sus ciudades. No es ajeno, pues, o no es privativo solamente de Hermosillo el gran problema de inseguridad, pero así como existe gente experta para solucionar el problema del agua potable, existe también gente que le han resultado, ¿sí?, las estrategias contra la inseguridad pública. No podemos ya irnos a soluciones llaneras aldeanas como las que pudieran ser exclusivamente las de Hermosillo. Hay que traer gente que sepa y que establezca esto. Además, si traemos gente de fuera, traeríamos personas que no tienen compromiso con la localidad, ¿no? Bueno, y también en este aspecto que menciona Rosquerín, el Maloro precisamente intentó traer el ejemplo de Bogotá, ¿no? Sí. Sí, de Medellín. ¿Se acuerdan que fue incluso en campaña o antes de empezar la campaña? Anduvo por allá con un grupo de hermosillenses que algunos están en la administración todavía precisamente viendo, entre otras cosas, el tema de la seguridad y cómo le había hecho frente en este caso Colombia al tema del narcotráfico. Ahora, está el marco legal, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde puede llegar el municipio en el combate a la inseguridad en Hermosillo? Quienquiera que llegue a la presidencia municipal frente a un sistema de justicia penal con la famosa puerta giratoria, frente a la presencia de grupos del crimen organizado que están distribuyendo de manera masiva el cristal de Hermosillo, que es la droga que está directamente relacionada con la mayoría de los invictos que se comenten. tiene que conectarse pues con el gobierno federal, con el gobierno del Estado. Mira, ahora que el pano salido logró que el Congreso del Estado aprobara una modificación agarrándose la ley de salud para efectos de garantizar la prisión preventiva al asaltante, hay que recordar que el primero que pegó ahorita fue Maloro precisamente con ese asunto y fue a la Ciudad de México a la Cámara de Diputados a calcular el que hubiere una reforma a la Constitución para efectos de lograr porque como autoridades se toparon con eso. El grito de la gente de las colonias diciendo caramba, por aquí va pasando el ladrón que todo el mundo conoce y que la policía también lo conoce pero que lo detienen y a las horas lo dejan en total libertad. Bueno, no surge aquella página ¿se acuerdan? Pero es la idea, la imaginación y creatividad local hacer los mejores esfuerzos locales desde aquí totalmente. ¿Ha sido suficiente? No. Desde luego no vamos a tener a ningún mago ni a alguien con una varita que luego las cosas de un día para otro. Yo creo que al final de cuentas hay que traer a los mejores bailes. Le preguntaba en alguna ocasión a Jorge Suilo del 100% de los delitos que se cometen en Hermosillo ¿qué porcentaje está directamente relacionado con el consumo del cristal? A mí me parece que es gravísimo esto, una percepción personal lo vemos todos los días, todos tenemos noticieros y lo vemos y vemos que no está enfrentado, la verdad, no está enfrentado el problema del cristal por ningún orden de gobierno en Hermosillo. Y él decía el 99% de los delitos que se cometen en Hermosillo está directamente relacionado con el consumo de cristal. La diputada Flora Yala la semana pasada hablaba de que habían desarticulado o habían descubierto una serie de laboratorios ahí al interior de las colonias pero hablaba de decenas de laboratorios. Las cocinas famosas, así les llaman. Donde hacen el cristal pero hablaba de decenas, no quiero arriesgarme en este momento a dar un número que pudiera resultar inexacto pero muchísimas. En ese sentido, qué bueno yo celebro que por ejemplo el ayuntamiento hoy haya firmado un convenio con amor y convicción. Una agrupación de Tato que tiene muchísimo tiempo trabajando el tema de la prevención en adicciones es una iniciativa que surge desde la sociedad civil. Entonces, definitivamente el reto más grande que pueda tener el próximo alcalde es ese. Todos estos aspirantes seguramente van a tener acceso a esta radiografía de la ciudad capital del estado de Sonora y ya propondrán en campaña pues esos proyectos para efectos de establecer este un... Y también que lo básico funcione, ¿no? Porque estábamos acostumbrados los hermosillenses a que los servicios básicos funcionaran, ¿no? ¿A qué me refiero con servicios básicos? A que estaba encendida la lámpara de alumbrado público a que pasaba la basura el día y la hora que estaba pactada de hecho hasta hace unos años era el servicio público mejor calificado el de la recolección de basura a que estén limpios los parques a que estén limpias las calles a que estén las calles sin baches a que estén repavimentando y pavimentando creo que quien ofrezca cómo volver a los servicios funcionando al 100% creo que la va a tener del otro lado veo y observo observo bueno es lo mismo tipo Adela Micha repitiendo lo mismo observo que hay trabajo ahorita de la alcaldesa veo que están trabajando en las calles están metiendo orden en servicios públicos creo que esa parte le puede ayudar a Ernesto de Lucas no tener negativos desde el gobierno municipal ahora estás hablando de la iniciativa del gobierno municipal sí pero estamos hablando de que somos corresponsables todos todos y a partir de que el joven sale cada fin de semana y lleva sus 100, 200 pesos para comprar el CISPAC y que le quede algo para darle al policía cuando lo detienen ahí estamos viendo ya la corresponsabilidad también ciudadana es que hay muchos factores también aquí entra la educación entran los valores en la familia que están totalmente descuidados puede hacer el mejor de los esfuerzos y la mayor eficacia lograda por un gobierno municipal pero el ciudadano al final de cuentas que es la otra parte para complementar esto no funciona vas a tener siempre un fracaso entonces yo creo que este llamado aquí es general quienes están hablando del discurso de voltear al ciudadano para que el ciudadano tiene parte de la llave pero está diciendo ya sé cómo dormir yo al gato pues ponerle un pedazo de queso si ahora diles por favor cómo vas a poner el pedazo de queso para que se duerma el gato y puede salir el ratón me explico entonces es una obligación aquí de todos vaya ¿cuáles son los digamos políticamente los negativos de cada uno de estos candidatos cuáles serían los de Ernesto Lucas de Celia López es decir ¿con qué cargan ellos? a Celia por ejemplo el padecismo la han relacionado yo me suscribiría mejor a decir quién va a hacer campaña y quién no va a hacer campaña Sergio adelante usted diga ¿quién va a hacer campaña y quién no? es que yo me preguntaría si además de Pato si además de Mirna alguien va a hacer campaña yo creo que Celia sí va a hacer campaña si se ve en segundo lugar y con posibilidades de alcanzar Ernesto Lucas sí va a hacer campaña porque van a ver pues le conviene van a ver la oportunidad de ganar un gobierno municipal una capital de país sería para la coalición que integra Morena pues positivo que ganara un ayuntamiento yo creo que sí va a hacer campaña se requiere recursos se requiere estructura ojalá ahí la vean también el apoyo de su propio partido sí yo creo que ella se va a pegar a López Obrador o sea va a la misma estrategia de los senadores pegarse a López Obrador y jalar el voto de López Obrador hacia ella más quizá una estrategia de que nos diga quién va a hacer su equipo de trabajo eventualmente si fuera ella presidenta municipal trae como síndico a quien fue dirigente sindical en el Estado ¿no? sí Fermín Fermín González Fermín González sí por eso ojalá entre Manuel diga allá en Hermosillo hay una candidata a la cual hay que dudar Alfonso ayuda a la Célida ¿no? ojalá y suceda eso porque yo los veo muy atenidos así como veo muy atenidos a Lili Tellez y Alfonso no están haciendo campaña ¿por qué? hay por ahí el trascente que fueron porque puede dar la sorpresa o sea Morena puede dar la sorpresa en Hermosillo si Célida hace campaña me parece que sería es un buen punto desaprovechar esa oportunidad que el automático la marca jala ahora no han empezado las campañas en sentido estricto sí hemos visto hemos escuchado del Pato de Lucas por ejemplo que anda haciendo tal o cual cosa con los deportistas etcétera Mirna Rea que tiene reuniones ahí pero Célida entiendo por lo menos es lo que nos dice que tiene mucho tiempo recorriendo las las colonias de manera discreta pero que lo ha hecho sin duda que se meta a hacer campaña le daría le daría sabor al caldo como se dice coloquialmente la contienda porque además uno de los atributos que habría que agregarle a Célida es su capacidad discursiva es muy buena en el debate en el discurso y creo que creo que eso nos convendría al momento de decidir el voto sobre todo si hay tanto indeciso ¿te va a poner intensa la campaña en la alcaldía? yo creo que sí de hecho ya lo estamos viendo como en redes sociales le traen una campaña a Célida López vinculándola con Guillermo Padrés y con el sexenio anterior y como ella defendió en su momento al sexenio de Guillermo Padrés entonces eso me parece que es producto y es consecuencia de que la ven competitiva ¿no? oye los yaquis condenándola por haber sido una de las leales a Padrés y ellos se salen contra del acueducto entonces me dije a mí mismo a mí mismo ya le vieron algo a Célida sí entonces evidentemente ya le vieron algo a Célida y ya enfocaron ciertos cañones a ella y con Mirna Rea no uno está nadie se está entreteniendo con Mirna Rea pues no de los otros partidos yo creo que ese es un punto que no habría que perder de vista comparado con hace tres años pues primer lugar segundo lugar fue PRI-PAN sí ahora el PAN pues lo inédito es eso tenemos a Morena en el segundo lugar tenemos a Morena en el segundo lugar cuando Morena no pintó absolutamente para nada en la elección de 2015 y bueno tenemos un porcentaje alto de no respuesta y al mismo tiempo pues si nos fuéramos a un juego de suma cero donde lo que pierde uno lo gana otro pues son cinco puntos que tiene que quitarle Célida al Pato para poner esto tablas y que usted ha equilibrado sí está cerca pues y Mirna Rea me parece que su propuesta es muy tradicional muy ya pasada con fórmulas que ya hemos experimentado los hermosillenses yo creo que Hermosillo requiere cosas nuevas ¿no cree que vaya a levantar Mirna? no yo no creo yo creo que si va a levantar no sé si le alcance por lo siguiente porque históricamente Hermosillo siempre ha tenido un voto duro este acción nacional entonces los panistas agraviados decepcionados que están ahorita cortados vaya en trozos están en mosaicados pues se esperarán también las propuestas para ver qué decisión van a tomar me detengo también lo que decía Soledad respecto a la capacidad de debate discursiva de Célida si eso lo une a proyectos viables va a ser más emocionante el asunto pero si nada más se queda en saliva pues evidentemente no creo que avanza mucho y estructura necesita la estructura sí por eso necesita dinero y necesita estructura yo creo que ella también está luchando por darse a conocer y la relevancia que ella tiene para efecto también de que su partido Alfonso específicamente en Sonora voltea y la mire ¿espera algún papel relevante ya en campaña del candidato independiente de Norberto Barraza? no sin duda de hecho Norberto Barraza estuvo en su momento calificado como de los mejores fue uno de los mejores funcionarios públicos municipales creo que todo entre esa rachita y esos seguidores todavía con muchos de ellos los conserva desde entonces independientemente de lo que dice el maestro de cómo se ha comportado los últimos los últimos años pues no a mí me parece que la campaña va a ser entre Célida y el pato los demás pues no creo que quizás si finalmente le abren a David la posibilidad de competir quizás David Figueroa le sume un poquito más al debate pero hasta ahí no veo mucho la agenda de Carlos León me parece interesante no está reflejada aquí en puntos de votación el porcentaje de intención del voto es lo que me llama mucho la atención porque ha trabajado en temas de cultura en temas de protección de animales va a tener un evento que tuvo mucha gente en temas de consumir lo local de apoyar productores locales a jóvenes empresarios locales etcétera etcétera entonces creo que trae temas muy interesantes muy de millennials muy de millennials y no veo reflejado no veo reflejar esa energía que trae en su campaña o en su pre-campaña y demás en votos no sé por qué entonces posiblemente lo que esté pasando es que se ha quedado ese vigor que sin duda yo comparto contigo la idea de que trae muy buenos temas se ha quedado en redes sociales y no ha bajado a tierra a lo mejor por ahí pudiera ser una puerta una oportunidad para Charlie León y si me permite una acotación nada más para precisar que independientemente de que si es un porcentaje bajo en comparación con los otros tres con los tres que van arriba digamos en preferencias su 3.2% y por el tamaño de la muestra que nos da un margen de error de más o menos 4.9 puntos porcentuales pues el intervalo superior llega hasta 8.1% si por algún motivo esta encuesta está capturando digamos números más bien hacia abajo que todavía no alcanzan a capturar todo el conjunto de preferencias que pudiera tener por ejemplo Charlie León o incluso el propio Norberto Barraza como independiente pues todavía hay un margen para que puedan crecer de acuerdo a lo que podría percibirse como su fortaleza reflejada en tierra en la operación es que en realidad los temas que yo he ubicado los candidatos que tienen propuestas concretas no pueden mostrarlas ahorita pero que han mostrado una agenda que han demostrado una agenda para Hermosillo ubico a Ernesto de Lucas y ubico a Carlos León que trae propuestas ya muy concretas de trabajo de políticas públicas ahora un punto muy importante nosotros no han mostrado cartas yo creo que este muchacho León va a crecer sin duda alguna porque además yo creo que lo podemos asegurar va a mover su estructura y su liderazgo María Dolores del Río y lo va a abrazar lo va a cubijar porque además ella este tiene que luchar también desde luego en tierra para efectos de asegurar su diputación local su diputación local y Hermosillo para él es muy importante porque su gran patrimonio de imagen y fuerza política está aquí y lo va a mover y lo va a irradiar en él y trae candidatos a diputados locales muy interesantes Rosalena Trujillo me parece que es una es un buen papel como regidora sin duda si fue una buena secretaria administrativa de la Universidad de Sonora muy respetada buena regidora es un muy buen perfil ojalá llegar al Congreso un perfil así si el gran reto seguramente que tenga Charlie León es alcanzar a Célida y si va a crecer no sé si le alcance francamente pero yo creo que va a dar mucho más de que hablar regidor si es yo creo que hay que yo creo que hay que escucharlos hay que darles la oportunidad a los DMC traen perfiles interesantes pero ya ha sido diputado Soledad ya lo bajaste no pero es candidato es candidato a la alcaldía entonces inclusive el hijo de Dolores es un perfil interesante es por el lado de las artes yo lo dejaste con él es un perfil yo lo dejaste que le hiciste o sea y además si gana lo suficiente este movimiento ciudadano para que digan oye se ha ganado una o dos regidurías en el ayuntamiento el partido es quien va todavía a escoger a ver quiénes son los regidores quién sabe si él se ha elegido vaya sí bueno tiene su futuro inmediato una regiduría o la dirigencia municipal del partido aquí en Hermosillo sí pero yo creo que los Hermosillenses tienen que votar tienen que voltear a ver no votar voltear a ver a MC me parece que tiene una propuesta interesante hay que escucharlos pues bueno se nos acabó el tiempo yo les agradezco mucho bienvenido a esta mesa sí maestro ni modo lo siento la próxima vez nos vamos media hora más tarde si da el tema si da el tema eso le da muchas gracias Juan Carlos gracias como siempre gracias maestro gracias muy amable gracias que le vaya muy bien Sergio muchas gracias gracias a ustedes esta noche le recuerdo hay una retransmisión que haremos en red estatal de esta mesa de pros y contras el próximo miércoles por la mañana el miércoles a las 8 de la mañana en la red estatal de Televisa Sonora será retransmitida esta mesa de pros y contras yo soy Sergio Valle muchas gracias buenas noches